Un colorido y emocionante evento se llevó a cabo en el Policlínico del Distrito de Morales. Los bebés del programa de estimulación temprana de la Red Asistencial de Salud junto con sus mamás fueron los protagonistas de las celebraciones por fiestas patrias. La ternura y la alegría se hicieron presentes mientras los pequeños presentaban representaciones de las diversas regiones del Perú. Si bien es cierto, las actividades que nosotros venimos realizando en estos centros de atención primaria de Morales son actividades preventivas, sobre todo en lo que viene a concernir lo que es la estimulación temprana. Abarcamos niños desde los cuatro meses hasta los tres años de edad. Actividades de motricidad, coordinación, lenguaje, etc. Claro, son actividades que fortalece tanto la gestión gracias del director del doctor Beltrán Lozano González y de todo su equipo de funcionarios y también va a fortalecer sobre todo lo que es el aprendizaje, las diferentes actividades de acuerdo al grupo etario de los niños para que ellos más adelante en las actividades cuando ya empiezan a hacer su inicio preescolar y escolar no sea difícil para ellos. Es el objetivo, la finalidad de la gestión de poder realizar estas actividades. Vemos gran acogida, gran presencia de los padres de familia que están mucho involucrados en estas actividades para que sus niños puedan realizar múltiples actividades, funciones de acuerdo a las actividades que nosotros venimos realizando. Cada bebé con sus respectivos trajes típicos de diferentes lugares del país cautivó a todos los presentes. Desde la costa hasta la silva, los más pequeños mostraron su talento y simpatía contagiando de alegría a los asistentes. La estimulación temprana es una parte fundamental del desarrollo de nuestros bebés y salud se enorgullece en brindarles un espacio para celebrar estas fechas especiales. Nosotros desde enero a diciembre de cada año realizamos múltiples actividades. Si bien es cierto, en este mes estamos celebrando lo que es el mes patrio, actividades concernientes al mes, nosotros también venimos realizando otras diferentes actividades de acuerdo al calendario de las actividades que venimos realizando de cada año. Con estas hermosas iniciativas, E-Salud continúa demostrando su compromiso con la niñez y fomentando un ambiente de amor, cuidado y aprendizaje desde los primeros años de vida. ¡Aquellos padres cuyos hijos tienen entre cuatro meses y dos años y medio de edad y desean formar parte de este programa de estimulación temprana, aún tienen la oportunidad de hacerlo! Hacerles la cordial invitación a participar en estas actividades de estimulación temprana a todos los niños de cuatro meses hasta dos años y medio que se va a aperturar este mes de septiembre. Que el niño tenga todas esas actitudes, esas ganas de los padres de familia de traerlos y que sean asegurados. En el turno mañana, de siete de la mañana hasta las doce del mediodía, de lunes a sábado. Para los jóvenes que empiezan en septiembre, ¿estos días ya pueden acercarse acá a los licenciados? Claro, sí, estos días pueden ir acercándose para ir reservando los cupos. Los cupos son limitados, vamos a ir creciendo lo que es en muchas necesidades que nos falta un poco quizás enfatizar y lo vamos a dar todo por nuestra población asegurada.